Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos lo último de la marca automotriz alemana Mercedes-Benz no es un automóvil sino más bien son estos coches de guagua y bueno, se trata de tres bastante exclusivos modelos que poseen una serie de talles inspirados en los vehículos de ciudad de la marca de la estrella y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Mercedes-Benz estuvo muy ocupada con el lanzamiento de sus últimos vehículos totalmente eléctricos y lo mismo sucede con su filial de alto rendimiento y de competición AMG que recientemente presentó la nueva generación del modelo SL sin embargo, la empresa automotriz alemana también sacó tiempo para lanzar al mercado unos productos bastante especiales destinados a lo más pequeño en la familia y con la ayuda de la marca Hartan desarrollaron un trío de cochecitos de guagua de lo más interesante bueno, según la misma estrategia de nomenclatura de su gama de vehículos estos carritos se llaman Avant-Guard Performance y AMG GT los interiores de los dos primeros cochecitos están tapizados con algodón orgánico certificado y los asientos ergonómicos están diseñados para brindar estabilidad y maniobrabilidad como no podía ser de otro modo, estos tres modelos poseen un chasis de aluminio de forma que su manejo debería sentirse más ligero que otras alternativas en el mercado bueno, el modelo AMG GT tiene un acabado en gris alpino en honor a los legendarios coches de carrera de la marca de la estrella viene equipado con un sofisticado sistema de arnés con cinco puntas con cinco puntos, con una hebilla magnética mientras que un asa de altura ajustable, un freno de mano y reflectores se presentan como unos elementos bastante útiles para los papás también posee llantas de diseño AMG de radio dobles una funda de asiento AMG de alta calidad y está disponible en color negro de diseño AMG con costuras rojas en el mango, en caso de que los padres sean unos verdaderos entusiastas de Mercedes Benz bueno, sin embargo, a diferencia de algunos modelos de ciudad firmados por su filial AMG este no es un vehículo con un tarado de suspensión firme porque goza de un sistema desarrollado por Hartan también presenta grandes ruedas giratorias con bloqueo y subdimensiones 69 x 58,5 x 31 cm lo hacen ideal para plegarlo y guardarlo en el maletero de coches deportivos porque es el más pequeño de los tres bueno, para aquellos que buscan un poco más de opciones el avant-garde está disponible con cinco colores distintos siendo estos los llamados Magma Grey, Steel, Opalit, Tertufo y Deming Blue estos cochecitos de bebé poseen un chasis a juego con el patrón de Mercedes Benz un arnés magnético y una visera solar plegable doble el Performance, por su lado, sirve para estrenar un nuevo carrito de Hartan posee un aspecto moderno y único con características novedosas e innovadoras como un asa que se puede desplazar a un lado para prestar atención al bebé mientras que el asiento se puede invertir y reclinar para su comodidad también exhibe un tapizado con Vegan Le Teret y posee una cesta de la compra con una bolsa con distintos compartimentos bueno, a ver, ¿dónde me quedé? se me perdió acá bueno, todos los modelos también poseen un bag 2 Go eso quería decir que es ideal para teléfonos inteligentes así como también llaves, billeteras y botellas y más y se puede colocar en el asa el carrito también van a estar disponibles accesorios diseñados a juego con estos cochecitos incluidos distintas cambias de pañales y mochilas así como contravientos y cubre pies los Avant Gar y AMG GT ya están disponibles en el mercado europeo mientras que el Performance llegará a la primavera al año siguiente, o sea, 2022 y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bueno, vamos a ver, chao